Emilce Cuda, a quien tenemos en línea. Emilce, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarlos. Bueno, muchas gracias para nosotros en esta reflexión desde los sectores populares de los barriales, un gusto tenerte. Y también escuchar un poco cómo fue esta síntesis de trabajo tuyo entre lo académico y el trabajo con los hogares de Cristo, lo barrial. Qué experiencia interesante, qué rica experiencia. Bueno, la experiencia siempre es desde el punto de vista académico en el método que nosotros usamos en la teología latinoamericana, que llamamos el ver, juzgar y actuar. Y el ver significa, el Papa habla de escuchar, ¿no? Últimamente habrán visto que sus discursos, sobre todo el domingo, hablan del tema de escuchar, escuchar, saber escuchar. Y eso es lo que nosotros llamamos el ver. Ver, un escuchar, un tocar, para después poder ese momento de discernir o juzgar, que quizás es la parte académica. Uno puede hacer un paper, una investigación, leyendo libros, que por supuesto se leen, pero también hay una parte de poner el cuerpo, de estar en contacto con el otro. Y eso es lo que me acercó, más allá de, por supuesto, mi trabajo personal con movimientos populares y demás. Pero lo académico se mezcla de esa manera. Es decir, es construir un conocimiento a partir de lo que uno escucha, de lo que uno toca, de lo que uno está. Y luego, ver cómo colaborar, aportando ideas que puedan ser soluciones, no de inclusión, como decimos nosotros, y como aprendí con el señor Gustavo Carrara, sino de integración. De integración, porque ya estamos todos incluidos en el mismo barco, en la misma, nosotros grandes como una familia, dice el Papa. Entonces, no se trata de incluir, ya estamos todos adentro. Se trata de integrar, integrar saberes y reconocer en esa gente un saber que lo tiene, que lo aporta todos los días laboralmente. Solo que las leyes y la economía no lo reconocen como tal. Claro. Y pensaba, quienes tuvimos la posibilidad de verte en esa tarea, hubo un ida y vuelta también lleno de abrazos en el tiempo previo a la pandemia. Yo recuerdo a los pibes, los abrazos, el cariño, cada vez que estabas, que charlabas, ¿no? Qué importante que fuiste también en ensayar la construcción de subjetividades y de lugares donde pararse. Qué importante la academia en eso, ¿no? Como un lugar que legitima esos procesos. Sí, eso es algo que todos deberíamos hacer, por supuesto, en la medida de las protecciones necesarias. Algunos podríamos estar más expuestos que otros y teníamos quizás otras condiciones de salud o nos habíamos contagiado ya, como había sido mi caso. Entonces ya podíamos estar más. Pero bueno, hubo gente que no pudo, por supuesto, pero no por falta de compromiso, sino por problemas de salud o por edad, ¿no? Ya que nos metimos en el tema de la pandemia, es difícil para los que veníamos trabajando, laudato sí, o leyéndolo, o reflexionándolo, no ver como algo profético en laudato sí de lo que después vino, ¿no? ¿Cómo este alerta del cuidado de la casa común, de mirar a la creación desde otro lugar, después entró en juego o en tensión con lo que nos pasó en la pandemia, no? Bueno, a veces queremos un poco decir que la pandemia fue parte de una dinámica que tiene que ver con el modo productivo que domina actualmente nuestra civilización. No es que las desgracias que vivimos hoy son una consecuencia de la pandemia. De hecho, una pandemia de estas características, sin la tecnología que tenemos en el siglo XXI, hubiese matado muchos más millones de los que mató. La velocidad con la que se cayó la vacuna, la prevención, el poder estar todos adentro. Hubo dos semanas donde el mundo realmente, de una manera increíble, inesperada, se paralizó. Pero lo que hizo Providencial, si quieren, el virus fue hacer visible todos esos cuerpos que estaban haciendo trabajo siempre antes de la pandemia, pero que nadie los reconocía, no los veían, no los veíamos, estaban entre nosotros. Con la pandemia quedaron expuestos, se perdieron muchísimas horas de trabajo, pero no tiene que ver con la pandemia, sino con un salto tecnológico que también se puso en práctica con la pandemia. O sea, toda la población mundial fue entrenada 20 años para pasar a la virtualidad. No es algo que, no es que el día que surgió el COVID, todos salimos a comprarnos un teléfono, una computadora, a instalar Wi-Fi en la casa y aprender a manejar Windows. No, ya todos estamos con los apartamentos equipados y con los conocimientos. Cuando digo todos, me refiero a todos los que seguimos, como es mi caso, conservando el trabajo que teníamos previamente a la pandemia. Pero toda una gran población mundial que no tenía esas condiciones de acceso a la tecnología y que no tenía una actividad laboral reconocida como trabajo, con toda la protección social que eso implica, bueno, esas personas quedaron desempleadas de manera estructural. Estructural significa que no van a volver a recuperar esas horas de trabajo en las condiciones en que se concibió el trabajo hasta hoy como trabajo salariado con ciertas actividades. Pero hay un montón de otras actividades que se mostraron en la pandemia, sin las cuales el mundo no hubiese podido sobrevivir, que tienen que ver básicamente con los cuidados, la alimentación, la salud. Esas actividades ya existían, pero quizás Argentina es una excepción en cuanto al reconocimiento legal y económico de todas las actividades laborales como trabajo. Pero en el resto de Latinoamérica y del mundo, el 80% de las actividades laborales que en Argentina son reconocidas como trabajo, por ejemplo, la actividad de encargado de edificio, en Argentina está reconocida, en Brasil un poco, en el resto de Latinoamérica, muy pocos países lo tienen, no están sindicalizados. Entonces, a veces se cuesta entender en Argentina cuando decimos actividades laborales que no están reconocidas como trabajo, porque prácticamente con una larga tradición sindical eso avanzó. Pero también aparecieron otras actividades, porque como ha dicho el Dino Castro, hoy el secretario general de la UTEP, que es la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular, ellos tuvieron que ser creativos en cuanto a inventarse nuevos trabajos, nuevas actividades laborales para sobrevivir. Y bueno, esas actividades laborales tienen que ser reconocidas. La pandemia las hizo evidentes. La pandemia no es la causa del receso económico, ni del aumento de la pérdida de horas de trabajo. Simplemente que visibilizó un modo productivo destructivo y unas condiciones de trabajo realmente en aumento en cuanto a la pérdida de horas de trabajo. Y eso sí, es en lo que hay que trabajar. Y hay que trabajar con compromiso porque, como decimos aquellos que creemos en las religiones manoteístas, este mundo fue creado por Dios para todos. Pero si no confesamos ninguna fe, también hay que entender que los bienes naturales, las riquezas de nuestro continente, son para todos los niños que nacen en este continente y no pueden ser apropiados de manera absoluta por un grupo reducido de personas. Entonces, cuando trabajamos por reconocer el trabajo, cuando trabajamos porque el mercado financiero no reemplace el aparato productivo, cuando trabajamos para que la tecnología esté al alcance de todos, la vacuna es una tecnología, la penicilina es tecnología, no solamente un teléfono inalámbrico. Bueno, ahí lo hacemos desde un compromiso. En algunos casos político y social, y en otros ese compromiso político y social tiene fundamentos de fe, como en el caso del islamismo, en el caso del judaísmo y en el caso del cristianismo. El Papa Fratelli Tutti habla de los movimientos sociales como poetas, ¿no? Habla con construcción de poesía y otra de las cosas que dejó en evidencia la pandemia fue la fuerza de esos movimientos sociales, ¿no? La potencia y la capacidad creadora de resistencia y de construcción en medio del dolor, ¿no? Fue fantástico ver, no solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica, cómo esas redes, esas organizaciones populares, fueron y son las que mantienen la supervivencia en la vida en nuestro continente. Son las primeras, las madres, las mujeres, que garantizan el plato de comida a sus hijos, el cuidado de los mayores, la organización, la cooperación para garantizar lo mínimo de alimentación y al mismo tiempo la protección de nuestra juventud, para que nuestra juventud ante la falta de trabajo sean expuestos, sean vulnerabilizados, a confundir que colaborar con el narcotráfico o con cualquiera de las organizaciones mafiosas y criminales, eso tenga que ser considerado como un trabajo. Y es asombroso ver que ese primer cordón, esa primera resistencia, porque le llevan a sus propios hijos, quizás no se ve tanto en Argentina, pero se ve muchísimo en los países de Centroamérica, lo hacen las mujeres y a eso llamamos organizaciones populares. Sí, ¿qué tal? Te venía escuchando y es muy claro lo que decís y lo pensaba en términos de lo que contábamos, contaba en el bloque anterior, ¿no?, de la experiencia de los merenderos que tenemos, ¿no? Incluso es una discusión al interior de los merenderos, yo participo, formo parte de dos merenderos, en Nueva Esperanza y en Budge, barrios populares de Lomas, es una discusión que sea reconocido como trabajo y como compromiso social y político, digo político incluso superando el término de partidario. Y ahí hay un debate para dar al interior de los propios espacios barriales organizados y en el seno del Estado para que sea reconocido como un trabajo, ¿no? Si no es como una cosa de, por supuesto se hace voluntariamente, pero se hace si se puede. Y la verdad es que cumplen una función en los barrios esta red de movimientos sociales. Me encantó esto de la poesía de los movimientos sociales, la verdad que es una linda manera de nombrarlo y es justa. Y bueno, hay que sostenerlo, tiene que haber políticas estatales justamente que reconozcan como trabajo, de una manera sistemática, este compromiso social. que también hay muchísimos jóvenes, haciéndolo, no recuerdo uno de los compañeros de Tío Pepe y de Budge que salía de la merienda y los días que estaba en la campe por Milagro Sala, se tomaba el 28 y se iba a la campe, ¿no? Y decía, bueno, qué síntesis en una persona de las tensiones de la sociedad que hay que resolver. Bueno, hay que reconocerlas como trabajo porque, para reconocerlas, lo primero que van a decir, bueno, no hay dinero, ¿no? No hay dinero para pagar esa actividad del voluntariado. Pero la verdad es que tienen que ser reconocidas como trabajo y tienen que cobrar un dinero porque nosotros tratamos de instalar, cuando digo nosotros, digo a partir del Decasterio de Desarrollo Humano Integral y del programa El Futuro del Trabajo, después de la obra Tosí, que tiene su base en la Comisión de Ginebra, tratamos de instalar de qué trabajo es cuidado y qué cuidado es trabajo. Es decir, toda persona que cuida tiene que ser remunerada. Eso significa inversión económica, además de tiempo. Cuando uno calcula la ayuda social, que tiene que ver con la leche, para ser claro, la carne, la comida que hacen todos los días, también tiene que estar calculada las horas de trabajo de las personas que están haciendo ese cuidado. Eso es muy importante porque esa gente tiene que sobrevivir. Y después lo que vemos en el mundo es que terminan, para vivir, para vivir ellos, terminan dibujando, como decimos en Argentina, algún porcentaje de ese dinero y después eso la sociedad lo lee como corrupción. Entonces tenemos que terminar con esas acusaciones de corrupción, que no significa que no las hay. Pero muchas de las cosas a veces tienen que ver con esa gente que se queda con un poco de dinero, con una bolsa de papas, es porque tiene que comer en su casa también. Entonces la inversión, que es lo que dice el informe de la Comisión Mundial, tiene que ser, solucionar esto, es formación, es capacitación, es inversión de dinero. Un ingeniero tiene que reconocerse esa actividad de cuidado como un trabajo. Y también todo trabajo tiene que ser reconocido como cuidado. Un ingeniero tiene que entender que su trabajo es cuidado. Es cuidado del medio ambiente y desarrollo de los bienes y vida digna para las personas. Su trabajo tiene que ser concebido como un cuidado. Porque hasta ahora los trabajos son concebidos como un medio para producir renta. Si usted le pregunta a cualquier estudiante, porque yo lo he hecho y lo hacemos todos los años en la Universidad Fauretche, donde soy profesora, cuando él le pregunta, ¿para qué venís a la facultad? Para ser alguien. Como si la profesión me diese la identidad. Como si previo a eso no fuese yo una persona. Y segundo, para tener plata. Cuando hablamos de plata, para tener una casa. Entonces, claro, después se frustran. Porque uno en la Universidad no aprende cómo hacer plata. Uno aprende cómo hacer casas, cómo hacer vacunas, cómo hacer libros de filosofía. Pero en ningún lado hay una carrera que me diga cómo hacer plata. Entonces, fíjense, después va a dedicar toda su carrera, que además no sé si va a hacer plata, pero el objetivo siempre es producir una renta y no pensar que su profesión tiene que ver con el cuidado. Con el cuidado del planeta, con el cuidado de las personas. Si pudiésemos cambiar esto, podríamos, no digo hacer desaparecer, pero por lo menos reducir toda aquella cadena productiva que contamina, que practica extractivismo, que descarta a personas, que se niega a reconocer esta poesía popular, estas nuevas actividades como trabajo, reconocerlas, si no están reconocidas por el Estado como trabajo, no van a tener garantías sociales, no van a tener ningún tipo de protección en cuanto a un salario mínimo, una cobertura por desempleo, etc. Entonces ahí tenemos un problema del siglo XXI que no lo teníamos en los dos siglos anteriores de capitalismo, que es la guerra entre trabajadores. Porque hasta ahora teníamos, con una sociedad de pleno empleo, las disputas entre los derribos de abajo, entre los dueños de capital, los medios de producción y los trabajadores. Pero resulta que cuando ese capital se concentró en un 10% de la población mundial, el enfrentamiento es entre trabajadores, entre los trabajadores, que su trabajo está reconocido y que gozan de toda la protección social, y los trabajadores que todos trabajan, aunque estén desempleados, porque si no, no viven hasta el día siguiente, pero que no tienen ninguna protección social. Y que además, esas actividades que hacen, los que están incluidos, no las reconocen como trabajo. Como no las reconocen como trabajo, cuando el Estado invierte en la reproducción de la vida de esos cuerpos, en lugar de percibirlos como inversión, lo perciben como un gasto público. Entonces la cosa es bien, bien, bien compleja. Me encantaría hablar con ustedes mucho tiempo más, pero en este momento tengo que entrar a dar una clase. Así que voy a tener que fijarlos, y en todo caso, lo vemos en otro momento. Yo, como te quiero invitar de vuelta, voy a cumplir con el grano pautado. Lo último, algo cortito, a cada barrio que vamos, cada lugar que vamos, hay una foto del Papa. ¿Cómo traducís esa relación en el autoestima colectivo y en la figura del Papa argentino? El Papa la gente lo quiere. Lo quiere en Argentina, lo quiere en Europa, lo quiere en toda Latinoamérica. La gente lo quiere, es una persona querida, como dije en varias declaraciones, habla el lenguaje del pueblo, habla el lenguaje de la gente, la gente lo quiere. No significa que no hayan querido a otros Papas. Los católicos quieren a sus Papas. Quieren, salvo algunos segmentos en general, sobre todo los sectores populares, siempre reconocen al Papa, porque bueno, es una institución de nuestra Iglesia, en el caso de los cristianos que somos católicos. Pero la particularidad que se da con Francisco es que es muy querido, fuera de los círculos del catolicismo. También pasó con Juan Pablo II, pero este Papa es querido y hay que decirlo, no porque otros no los querían, sino porque está muy atacado. Entonces aparece que nadie lo quiere al Papa, pero no es verdad. Lo que ustedes han dicho, esta foto, en todos lados es un signo de eso. Así que bueno. Qué gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, un abrazo enorme. Y bueno, es muy grato para nosotros poder hablar con gente como vos, que nos enriquece y nos enseña. Al contrario, el gusto es mío. Les mando un abrazo y hablaremos en otro momento. Gracias. 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 Gracias.